Nací entre tierra y sal, movida por los vientos que me hacen descubrirte, respirar, sentir, conectar, compartir tus senderos en armonía con el entorno, tus caminos son las páginas en las que me escribo, tus montañas mi pasión, la dificultad de tu terreno mi reto. Mi nombre es Eva, soy parte de la Kiprum MT. Gracias por ver el video.